El plato, pero no en la boca. También, ¿no? No, tiene que quedar bien en la boca. ¡Ya, señora! Señorita. ¿La ves casada? Uno, dos, con más de dos. ¿La ves casada? ¿La ves casada? Ahí, ya vi. ¿Y si la vio mordidita? ¿Te faltó la mitad de la cara? No, 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 no. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ópete, ópete. ¿La de esta en la cabeza? Chicho. Oh, oh. Ya. Say cheese. ¿Cómo vas a hacer cheese? Paste. ¿Y ahora es donde viene? She runs.